Los documentos filtrados revelan la profundidad del espionaje de Estados Unidos a Rusia. Los documentos revelan que Washington también estuvo espiando a los principales militares y políticos de Ucrania. Los documentos clasificados de Pentágono filtrados en redes sociales muestran hasta qué punto Estados Unidos ha logrado traspasar las defensas de los servicios de inteligencia rusos, además de revelar su capacidad para advertir a Ucrania sobre los planes de Moscú y sobre la fuerza de su maquinaria de guerra. Los documentos de fines de febrero y principios de marzo, pero encontrados en redes sociales en los últimos días, hablan sobre un ejército ruso agotado en la guerra que libra hace un año contra Ucrania y de un aparato militar que está profundamente comprometido, según informa The New York Times. Pero esos documentos también muestran que Estados Unidos parece estar espiando a los principales militares y políticos de Ucrania para tener una visión clara de las estrategias de lucha de ese país. Esta semana, The New York Times dio a conocer la filtración de documentos clasificados en redes sociales que investiga el FBI, que detallan los planes de Estados Unidos y la OTAN para reforzar la ofensiva de Ucrania en la guerra contra Rusia. Los documentos contenían tablas de futuras entregas de armas, datos sobre las fortalezas de tropas y batallones, al igual que planes militares. El Pentágono dijo que está analizando la publicación de estos documentos en Twitter y Telegram, a la que se sumó el viernes el sitio web de mensajes 4chan con información sobre Ucrania, Oriente Medio y China. Los documentos analizados por el Times ponen al descubierto la evaluación estadounidense del ejército ucraniano, que también se encuentra en una situación desesperada, indica además la nota. De acuerdo con el diario, funcionarios estadounidenses han destacado que si bien los documentos ofrecen pistas sobre los métodos de Estados Unidos para recopilar información sobre los planes rusos, aún no saben si alguna de sus fuentes de información será cortada como resultado de la filtración. También asegura que la publicación de los documentos complicó las relaciones con los países aliados y planteó dudas sobre la capacidad de Estados Unidos para guardar sus secretos. La filtración podría afectar además la relación diplomática con otras formas, porque estos documentos tengan en claro que Estados Unidos no solo está espiando a Rusia, sino también a sus aliados, agregó el diario. Un alto funcionario de Estados Unidos dijo al diario que el Pentágono había instituido procedimientos en los últimos días para bloquear la distribución de documentos informativos altamente confidenciales. Si este contenido es de tu agrado, no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Prevalecen los acuerdos judiciales sobre violencia armada en Estados Unidos. Si bien el debate sobre el control de armas en Estados Unidos está estancado en el Congreso, las víctimas van acumulando victorias en los estrados judiciales. Las familias de las víctimas de la violencia armada en Estados Unidos no pueden conseguir el control de armas por el que han estado luchando, pero están ganando en los tribunales, informó el portal de noticias Axios. Las víctimas del tiroteo de 2017 de Sutherland Springs, Texas, llegaron el miércoles a un acuerdo con el Departamento de Justicia por 144.5 millones de dólares. Este es el acuerdo multimillonario más reciente otorgado a las familias, ya que los tiroteos masivos son una parte cada vez más frecuente de la vida en Estados Unidos, indica el informe. Cristina Infante, abogada principal de las familias de las víctimas de un tiroteo masivo reciente, explicó que la idea de la justicia compensatoria es indemnizar, en cierto sentido, se trata de una tarea imposible. Ninguna indemnización puede dar a estas familias las vidas que habrían tenido si no hubiera ocurrido la tragedia, señaló. El tiroteo de la semana pasada en una escuela de Nashville reavivó el estancado debate sobre la prohibición federal de las armas de asalto. Los representantes demócratas y republicanos trazaban las líneas ya conocidas, de acuerdo con el informe de Axios. Los bienes no han conducido a una reforma. Esta es una realidad que ha dominado las cuestiones relacionadas con la violencia armada en Estados Unidos durante más de una década, indica el informe. Las armas de asalto son capaces de disparar un gran número de balas en poco tiempo, lo que las convierte en armas especialmente mortales y peligrosas. La legislación sobre el control de armas de asalto puede ayudar a reducir la violencia armada y las muertes causadas por estas armas. Sin embargo, la poderosa Asociación Nacional del Rifle, la NRA, conduce a un poderoso grupo de cabildeo que se opone a cualquier límite a la tenencia de armas. Más efectivo para los estadounidenses. Siete estados que pueden ofrecer cheques de estímulo en el 2023. La pandemia del COVID-19 ha causado dificultades económicas sin precedentes para millones de estadounidenses. Si bien el gobierno federal ha distribuido varias rondas de cheques de estímulo para ayudar a las personas a sobrellevar la crisis, algunos estados planean brindar un alivio adicional a sus residentes en el 2023. Aquí hay una lista de siete estados que están considerando más cheques de estímulo este año y cuánto dinero pagarán o podrían enviar. California. Los residentes de California que presentaron sus declaraciones de impuestos estatales del 2020 antes del 15 de octubre del 2021 que cumplieron con ciertos requisitos de ingresos y residencia pueden ser elegibles para un pago de estímulo de $200 a $1,050 según su estado civil y la cantidad de dependientes. Los pagos son parte del Plan Comeback de California, que tiene como objetivo apoyar a las familias de clase media y a las pequeñas empresas afectadas por la pandemia. Se espera que los pagos se envíen en la primera mitad del 2023. Idaho. Los residentes de Idaho que presentaron sus declaraciones de impuestos estatales del 2020 y 2021 antes del 31 de diciembre del 2022 y fueron residentes del estado durante todo el año pueden calificar para dos reembolsos de impuestos en el 2023. El primer reembolso se basa en la cantidad de miembros de la familia y el impuesto pasivo antes de créditos y otros impuestos. El segundo descuento se basa en el estado civil para efectos de la declaración y la obligación contributiva antes de crédito, impuestos adicionales, pagos y donaciones. Los reembolsos pueden oscilar entre $75 y $600 por persona según el método de cálculo. Los reembolsos se enviarán a lo largo del 2023. Maine. Los residentes de Maine que presentaron sus declaraciones de impuestos estatales del 2021 antes del 31 de octubre del 2022 fueron residentes del estado durante todo el año pueden recibir un pago de estímulo de $450 para contribuyentes individuales o $900 para contribuyentes conjuntos. Los pagos son parte del plan de recuperación de Maine que tiene como objetivo invertir en infraestructura, educación, atención médica y otros sectores para impulsar la economía del estado y la recuperación de la pandemia. Los pagos se enviarán a principios del 2023. Nuevo México. Los residentes de Nuevo México que recibieron al menos un cheque de estímulo federal en el 2020 o 2021 y tuvieron un ingreso bruto ajustado de menos de $75,000 para contribuyentes individuales o $150,000 para contribuyentes conjuntos en el 2019-2020 pueden ser elegibles para un pago único de $600 desde el estado. Los pagos son parte del paquete de recuperación de Nuevo México cuyo objetivo es ayudar a familias de bajos ingresos, trabajadores esenciales, pequeñas empresas y otros grupos afectados por la pandemia. Los pagos se enviarán a mediados del 2023. Nueva York. Los residentes de Nueva York que fueron excluidos de recibir cheques de estímulo federal debido a su estatus migratorio y que tenían un ingreso bruto ajustado de menos de $26,208 para contribuyentes individuales o $53,000 para contribuyentes conjuntos en el 2019-2020 pueden calificar para un pago único de $15,600 desde el estado. Los pagos son parte del Fondo de Trabajadores Excluidos que tienen como objetivo brindar asistencia financiera a los trabajadores indocumentados que perdieron ingresos debido a la pandemia. Los pagos se enviarán a finales del 2023. Pensilvania. Los residentes de Pensilvania que tengan al menos 65 años viudos o discapacitados y que hayan tenido un ingreso anual de menos de $35,000 para contribuyentes individuales o $45,000 para contribuyentes conjuntos en el 2019-2020 pueden solicitar un pago de estímulo de hasta $975 del estado. Los pagos son parte del Programa de Reembolso de Impuestos sobre la Propiedad o Alquiler que tiene como objetivo ayudar a las personas mayores y discapacitadas elegibles a pagar sus impuestos sobre la propiedad o el alquiler. Los pagos se enviarán a principios del 2023. Los residentes de Tennessee que recibieron beneficios de desempleo en el 2020-2021 y tuvieron un ingreso bruto ajustado de menos de $75,000 para contribuyentes individuales o $150,000 para contribuyentes conjuntos en el 2019-2020 pueden recibir un pago único de $500 del estado. Los pagos son parte de la Ley de Estímulo de Alíquido y Desempleo de Tennessee que tiene como objetivo ayudar a los trabajadores desempleados que enfrentaron dificultades financieras debido a la pandemia. Los pagos se enviarán a mediados del 2023. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.